Bienvenidos a Janss al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 en el cual hoy os voy a enseñar un nuevo evento gratuito para todo el mundo, para toda la gente que tenga el Dragon Ball Xenoverse 2 o bien que tenga el Dragon Ball Xenoverse 2 Lite, la versión gratuita que podéis encontrar en la tienda, la cual es una versión reducida del Dragon Ball Xenoverse 2 con ciertos límites. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, activa la campanita, dale al botón de like y empezamos. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, lo primero que vamos a tener en cuenta es que este evento se inició el día 29 y va a estar hasta el día 2. Es un evento que a priori los objetos que nos dan mediante la recompensa, pues no son unos objetos super mega épicos. Pero bueno, están ahí y se pueden hacer bastantes cositas con ellos. Ahora mismo no me deja entrar, no sé por qué, vamos a cambiar a finalizar la sesión. Se debe de haber bugueado, pero bueno, no pasa nada. Vamos a volver a entrar. Os voy a enseñar las condiciones del evento y qué es lo que podéis ganar, porque estos eventos últimamente, por lo menos a mí, más que para ganar ropa, me sirven para conseguir llaves de personalización, de desbloqueo, para conseguir ciertas cosas. Como ya sabéis, este evento, si conseguís 100.000 puntos de contribución, vais a tener ropas del Kami del Norte, vais a tener ropas de Goku, vais a tener el título de Avenger... Vas a tener ciertas recompensas y medallas TP, que las medallas TP, pues lógicamente vienen bastante bien, sobre todo para el tema de figuras de Héroes Coliseo, de la tienda y demás. Yo creo que vienen bastante bien esas medallas TP que nos dan mediante los eventos y que nos van a permitir progresar en nuestro Dragon Ball Xenoverse 2. El evento y el personaje al que nos tenemos que enfrentar. Vamos a mirarlo ahora mismo, me ha llegado un regalo y no sé de quién, la verdad. Ahora, vale. El evento es nada más y nada menos... Ahora, se había bugueado. El evento es deidad demencial, vale. Entre paréntesis Little, significa que este evento está para la versión reducida, para la versión Little, pero lo podemos jugar todos, ¿no? Hay que derrotar a Zamas fusionado. Si conseguís 100.000 puntos vais a conseguir ropa de Goku, ropa de King Cole, de Piccolo, ropa que hay en el juego. Vaya, no es algo especial, no hay algún accesorio especial. Eso sí, aquí tenemos los diseños y las llaves de personalización, que es lo que yo ando buscando, porque todavía me quedan llaves de personalización. No me he puesto 100% a ello, pero todavía hay llaves de personalización que a mí, personalmente, me gustaría, pues bueno, intentar conseguir, ¿no? En un futuro. Ya veremos si lo consigo, ya veremos si no. Pero este es el evento que hay activo en Dragon Ball Xenoverse 2. Arriba tenéis la duración del 29 de diciembre, o sea, es decir, lleva el evento dos días al 2 de enero. Creo que los hacen cortitos, pero bueno, no pasa nada. Está ahí, lo podemos jugar, lo podemos disfrutar, y espero que vosotros, pues disfrutéis de esta gran aventura, tanto como yo. Este vídeo es para informaros del evento, tenéis el canal secundario donde quiero, por favor, me haría muchísima ilusión que me siguieseis, seguirme en las redes sociales para enterrados de cualquier cosa, suscribiros al canal secundario, al principal, activar la campanita, y nos vemos jugando, pues, grandes sesiones también en Twitch con nuestra querida amiga Xbox One. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!